Hola a todos, bienvenidos a ICOA. Hoy les voy a enseñar un lindo kit de cocina para poder decorar su cocina con pinturas acrílicas. Comenzamos. Como les decía, la propuesta que les traigo hoy es poder decorar nuestra cocina y con elementos que tenemos en ella. De repente los frasquitos de café que se tiran no tiren más y les quiero contar cómo vamos a hacer. Esta misma técnica podemos aplicarla en tela, en porcelana, en madera. Así que iniciamos el trabajo. Primero necesitamos un frasquito de vidrio. Para las que no saben pintar, yo les recomiendo que hagan el diseño en un papelito, así como yo hice acá. En este caso sería la vaquita. Y ponen dentro del frasquito para poder calcar con un pincel permanente. De preferencia estos de punta fina, para poder ver bien el diseño. No es necesario que sea muy prolijo el diseño porque vamos a pasar primeramente a un primer. Cuando usamos vidrio necesitamos usar un producto que se llama primer para que nuestra pintura acrílica, que es la que vamos a usar, se pueda adherir a la superficie. Por aquí yo tengo un paso más adelantado, que sería esta vaquita ya, justamente como les decía con el primer. Entonces ahí cuando está seco, después de dos manos, nosotros podemos tranquilamente pintar con las pinturas acrílicas. En el caso que usen directamente en la madera no es necesario ese paso y si está muy fea la madera pueden usar una base acrílica para la madera. Nuestro platito de pintura, vamos a bajar las pinturas que vamos a usar en un principio para las bases. Son acrílicas foscas, se llaman acrílicas foscas porque el acabado es mate. Para este proyecto yo estoy usando los pinceles de cerdas finas, que son estos de cerdas suavecitas y generalmente uso los chatos y los angulares. También los pinceles redondos o liners para las terminaciones. Una vez que nuestro primer ya esté seco, lo que hacemos es siempre hidratamos el pincel. Hidratamos un poquitito y retiramos en el trapito, ¿sí? Nunca la pintura con el pincel seco porque estropea nuestro pincel. Y voy directamente con una base de color Perla, ¿sí? En este caso yo decidí no hacer una vaquita blanca, sino que tenga un tono más pastel, que es este color que elegí, el color Perla. Así, pintura plena en toda la superficie. Pueden darle dos manos también. La pintura acrílica fosca cubre súper rápido, entonces es recomendable hasta dos manos nada más. Cambio de pincel y voy con un pincel redondo para las orejitas, para las superficies más chicas, entonces hago esto. Con una acrílica negra ya voy a darle color a los cuernitos de la vaca. Esto es súper rápido, súper fácil porque es pintura plena. Y también aquí, que serían las pezuñitas de la vaca. Una vez que tenemos esto, dejamos un ratito nuestra vaquita para que se vaya secando. Pueden hacer por partes. Y acá tengo un paso más adelantado. Hice una guarda en los mismos tonos, en negro y en el color Perla, ¿verdad? Lo que hago es colocar una cinta de pintor o cinta de mascarar para que mi superficie quede bien lineal y no tenga ningún error a la hora del pintar. Una vez que posiciono mi cinta de mascarar, voy de vuelta con el pincel chato que usamos y acá ya tengo una mano del blanco. Puse una mano del blanco y ahora voy directamente con el color Perla. Nuevamente seguimos con las bases plenas para después poder hacerle un flotado. Terminamos eso y retiramos nuestra cinta de pintor. Y ustedes van a ver que después pueden corregir esto que pasa, sale acá un poquitito, ¿sí? ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a hacer una técnica que se llama flotado a una carga. ¿Por qué a una carga? Porque voy a necesitar un color solamente para hacer el flotadito en la punta del pincel angular. Para ello voy a poner en mi paleta una acrílica fosca color ocre o siena natural como en este caso. Nada más que una pizquita necesitamos para hacer este flotado. Y un gel para matizar. Si no tienen gel para matizar pueden usar tranquilamente un poquitito de agua. En las pinturas acrílicas nunca pongan agua dentro del recipiente porque descompone la pintura. Siempre usen sus diluyentes. ¿Y ahí qué hago? Cargo en todo mi pincel el gel o el agua como tengan ustedes y en la puntita del angular solamente cargo el color siena. Pruebo mi paleta si mi flotado ya es apto para poner en mi proyecto. Y ahí voy directamente al proyecto. Y voy colocando la pintura con esta posición del pincel y le va dando cuerpo. El flotado en la pintura decorativa es eso. Da cuerpo al trabajo. Ustedes ven que en toda esta parte ya avancé y hice lo mismo. O sea es súper rápido. Con un pincel redondo o con un pincel liner cargamos con la acrílica blanca y hacemos unas rayitas. Unas líneas. Obviamente si es el pincel liner más finito el trazo va a ser más fino. Y cruzamos de esta forma. Para estos puntitos que tiene el detalle de la crucita con la cola del pincel cargamos la pintura y descargamos el proyecto. Así, así y así. Súper rápido. Recomendación. Carguen siempre. Cada punto carguen para que no les quede desparejo el puntito. O si no se va achicando si no cargan la pintura. Una vez que tenemos eso hacemos nuestras rositas decorativas como ven en el trabajo terminado. Vamos a usar un color púrpura y el blanco que ya tengo acá. Es una rosita súper suelta. No tiene mucho secreto. ¿Y qué hago? Cargo con el pincel redondo. Voy a hacer esto. Unas manchitas irregulares. En el sector claro obviamente. Esto ustedes pueden reemplazar por corazones como tengo en el otro diseño de la gallinita. Para esta vaquita yo decidí usar estas rositas súper lindas y delicadas. Ahora vengo con el color verde de oliva y el color verde pistacho. Y hago lo mismo. Con el pincel redondo. Posiciono el pincel y levanto la cerda para que me genere ese efecto de hojita. Una pizquita del blanco, y vamos haciendo rayitas simulando los pétalos de esta flor. Este proceso ya adelanté acá en mi ventanita. Ya está terminado el ramito. Para el flotado vaquita voy de vuelta al gel de matizar en todo mi angular y la puntita del color siena natural. Voy haciendo el flotado a una cara. Y hago por todo el cuerpo, por todo el contorno de la vaquita. Si no están seguras hasta dónde llegan las patitas, ustedes pueden marcar con un lápiz o para guiarse, por ejemplo acá, donde está la patita de la vaca. Y ahí hacen de vuelta el flotado por esa línea que hicieron con el lápiz de papel. O si calcan también ya le va a quedar esa parte porque generalmente resalta en el calcado. Hacemos esto en la otra piernita. Y acá, como les mostré, es poner el acrílico negro en las patitas. ¿Cómo seguimos? Con el acrílico negro hacemos unas manchas. Esta vez a mano alzada. No hay un patrón para esto. Ustedes pueden dejar volar su imaginación. Si quieren dejarla así nomás también, no hay ningún problema. Y ya está casi lista nuestra vaquita. Ahí les muestro un ratito acá cómo va quedando la patita. Y les voy a mostrar por último la carita. Para la carita, nuevamente, un flotado a una carga. Cargo mi gel de matizar. Una pizquita del color púrpura. Si nos animan, pueden marcar sin ningún problema. Pero lo ideal es que hagan esto. Una curvita. Y ahí. Para poder generar el hocico de la vaquita. Si se les mancha mucho con el color púrpura, retiran el excedente y vuelven a pasar el pincel. Eso va a hacer que se vaya a ir esfumando más la pintura. Hacemos esto. Giro mi trabajo un ratito. Ustedes pueden girar tranquilamente su trabajo. Y trabajar bien cómodos en casa. Para los ojitos, ¿qué hago? Para los ojitos, con el mismo pincel permanente, hago una pelotita y otra pelotita. Unas pestañitas y listo. Y ahora que seco mi vaquita, hago con el mismo marcador una boquita. Así. La narizita. Y le voy a dar un toque de luz con un palito de brochet o escarbadiente. Aquí, en el ojito. Para que tenga más vida la mirada de la vaca. Pueden poner en algún otro lugar también. Aparte de este portallaves para la cocina, tenemos este plato en porcelana fría. Sería un plato de sitio, un platito de fondo y la sopera. Todo está pintado con la misma técnica, ¿sí? La bolsita para el súper, como les decía ahí, decidí ponerle la misma vaquita. Los portafideos, arroz y poroto que están ahí. Que le hice solamente la guarda para que no quede muy cargado. Y allá el pica carne. Y de este lado tengo otra opción, otro diseño. Una gallinita al estilo country. Que en este caso les muestro, en vez de pintar en este botecito que es un condimentero. Le puse una plique en porcelana fría. Esta es una masa que es flexible y luego cuando se seca, se endurece y queda como piedra. O sea, le da cuerpo, tiene relieve el aplique en este caso. Y esta pavita también, que fue una pavita súper vieja oxidada con su calentador. Que está todo pintado con las acrílicas fosca. Mi emprendimiento se llama Romina Carrión Arte. Doy clases de pintura decorativa, pintura sobre tela, óleos modelados en porcelana fría. Y aparte tengo los productos a la venta. Yo trabajé 13 años en mi profesión en diseño interior. Hacía habitaciones de bebé, a lo que me dedicaba exclusivamente. Luego me fui, me aparté del arte e hice otro emprendimiento. Como casi 7 años nuevamente. Y antes de la pandemia me dedicaba al rubro gastronómico. Tenía una cafetería y tuve que cerrar por la pandemia. Pero a su vez ya empecé a enseñar nuevamente pintura. Y como le digo a la gente que me sigue, el arte me salvó en esta pandemia. Porque volví a mi viejo amor. Así que contenta de reencontrarme. Y ni se imaginan lo que te... Para mí es una terapia el arte. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Que puedan hacer en sus casas. Y nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!